Melgar vuelve a llegar a las últimas instancias, pero pierde en semifinales otra vez. Hola, ¿qué tal? Yo soy Erigol y el día de hoy no vamos a hablar del equipo mayor, vamos a hablar de las reservas. Sí, esas mismas reservas que nos regalan una gran cantidad y calidad de jugadores jóvenes, como es el caso de Kenji Cabrera, Matías Lazo, Bruno Portugal, entre otros, pero que en su mismo torneo vuelven a caer en la misma piedra. El año pasado Melgar competía nuevamente y en el mejor momento que también pasaba Melgar, en su plantel mayor, llegaron hasta las semifinales, pero cayeron frente a Alianza Lima, que justamente sería campeón del torneo reserva del 2022, y ahora cayeron nuevamente en el global ante Universitario, que ahora se enfrentará a Cristal por la final. ¿Acaso será nuevamente Universitario quien gane la Copa? Más allá de eso vamos a hablar del partido de Melgar, porque hay muchas cosas que deben cambiar, sobre todo sobre la dirección que dirige a este joven equipo, que si bien falta experiencia, cuentan con gran potencial. Y que hasta el momento se ha evaluado a Marco Valencia, que en su momento dirigió internamente al primer equipo, como un nuevo posible entrenador para las reservas del GAR. Así que quédate porque vamos a empezar. Recuerda dejar tu like y suscribirte para apoyar al canal. Y escribe en la caja de comentarios qué te pareció este partido. Ahora sí, empecemos. El torneo reservas se ha caracterizado siempre para dar continuidad a los jugadores jóvenes. Un torneo muy adaptado a aquellas fichas sub-20, que le permiten lucir su fútbol a lo largo de todo el Perú. Y Melgar, en sus últimos tres años, viene compitiendo hasta las últimas instancias. Como bien dije, en el año 2022, la reserva de Melgar ganaba por goleada. Me hablo de partidos que acababan en 8 a 0, 10 a 0, y teníamos como goleador a Bruno Portugal. Inclusive, gracias a sus grandes hazañas, llegó a pisar terreno en el equipo mayor. Recuerdo que en su momento, a Bruno Portugal le dieron la oportunidad de jugar el 2022 con el equipo mayor. Y sería frente a Sport Boys. Y de gran manera, porque Portugal apenas entró unos 5 minutos y metió un gol, y luego una asistencia, llevando así el triunfo para Melgar. Sin embargo, volvió a desaparecer, y ahora lo veríamos nuevamente en el equipo de reservas. Asimismo, Bruno Portugal tendría un rol participativo, y sería cara de esta derrota en el torneo reservas, al fallar justamente con penal. Un penal que en realidad no daba el triunfo, ni siquiera el empate. Ya Melgar venía perdiendo el partido de ida 4 a 1 frente a Universitario. Hablamos de una gran goleada, por lo que entendemos que hay una gran diferencia entre equipos de Lima como equipos de provincia. No me gusta siempre llegar a este punto de volver a repetirlo, porque no me gusta justificar una derrota con que el otro fue mejor, pero a veces no se puede tapar el sol con un dedo. Es evidente, no solamente en el físico, sino también en lo mental, en la ambición de los mismos jugadores. Y es que Universitario fue a ganar este partido con hambre de poder, con hambre de llevarse 3 gloriosos puntos y ya ir pensando en la final. Pues sus dos primeros goles fueron anotados en menos de 10 minutos. El primero fue por Angelo Flores a los 2 y Chase Villanueva a los 8 y 61 minutos. Mientras que Álvaro Torres anotó a los 27, quien en el primer tiempo ya tenían el partido liquidado con un 4 a 0. Y ya recién en el segundo tiempo sería Mariano Barrera, otro gran jugador de las reservas que inclusive llegó a ocupar un cupo en el equipo mayor en este año, quien descontaría para los rojinegros a los 35 minutos de la primera par. Al menos así acortar esa brecha en el marcador global. Y el partido final se disputaría justamente este domingo, el partido de vuelta que se jugaría a la 1 de la tarde en el Estadio Monumental de la Unza. Y aunque remontar 3 goles o al menos lograr el empate era algo posible, porque está dentro de las posibilidades de este joven equipo de Melgar. Las cosas no se dieron como se esperaba. Melgar empataría 0 a 0 en un partido con muy pocas situaciones ofensivas. Por universitario se entiende, la U quería proteger en resultado y sobre todo a sus jugadores no desgastarlos más de la cuenta. Pero por Melgar, ¿a qué vinimos si no es para atacar? Lo peor de todo fue las lesiones que sufrieron Barrera, Aguinaga y Enciso. Jugadores totalmente fundamentales en este joven plantel. Y solamente para comentar, el DT que está a cargo es el mismo Adrián Díaz, que lleva 3 años con el equipo pero que nuevamente sigue tropezando en las semifinales. Y justamente se comentó que tenía la oportunidad de convocar a Cabrera, Lazo y Cabero. Tres jugadores que a lo largo de todo año han competido en el equipo mayor. Y con Cabrera en la delantera, uff, se daba mayor la posibilidad de lograr el empate e irse por los penales. Pero aún así Adrián Díaz no vio esta opción. Y tampoco decidió no contar con Vázquez ni Deval, otros jugadores que también hubieran aportado a este plantel. Y de ahí parten las críticas al DT de las reservas. Hablando ya del partido, el inicio fue positivo, se presionó alto y generando algunos errores en la defensa rival. Pero no se pudo conectar. El desarrollo se tornó muy previsible. Con las bajas ya mencionadas de Barrera y Aguinaga, no se pudo generar mayores ocasiones. Fueron demasiados pases imprecisos y cambios de banda errados. Hasta centro sin sentido. Facilitó la tarea de la defensa crema. Y Aaron Melgar que estaba muy ansioso y muy motivado al error. Sobre el final, se tuvo una oportunidad, un penal que como dije al inicio, sería liderado por Bruno Portugal. Quien fue goleador del equipo y hasta ahora sigue siendo uno de sus más letales delanteros. Pero sería Portugal quien erraría este tiro desde los 12 pasos. Hoy simplemente no era su día. Pero hasta cuándo vamos a ver a Portugal madurando, tanto física como mentalmente, para formar parte del primer equipo. Mucho ya se habla de que es necesario que se vaya de préstamo. Y si lo hace, seguramente será un equipo de media tabla para abajo. O ya siendo más positivo, simplemente de media tabla. Quizás eso lo haga reflexionar. Quizás eso lo haga madurar. Para saber que Melgar va a poder ocupar un cupo delantero si realmente lo merece. Hoy particularmente, no fue un buen día para el equipo de Melgar de las reservas. Más allá del resultado, hay que reconocer que muchos de estos chicos, claramente, culminan su adolescencia. Son jóvenes. Bueno, ¿qué te puedo decir? Tienen la misma edad que yo. Y que a lo largo de estos tres torneos de reserva al mando de Adrián, han logrado restacar una muy buena participación. Sin embargo, seguimos fallando en las finales. Ya el nombre de Adrián Díaz, como técnico simplemente, considero yo, ya no se debe mantener más. Porque ya hemos encontrado una barra. Un muro que no nos permite avanzar. Y ya el tiempo de adaptación ya se pasó de la cuenta. No es uno ni dos años. Son tres años que Melgar no logra llegar a las finales. Que sigue quemándose en la puerta del horno. Claramente ya lo que tiene que reformularse. Y muchos de ellos ya han hablado de que sería una buena opción contar con el Camanejo Valencia. Quien se encarga perfectamente de formar las canteras de Melgar. Quizás ahora pueda tener la oportunidad de erigir al torneo de reservas. Y finalmente llegar a Melgar a ganar dicho torneo. Y eso fue todo por el video de hoy. Si me olvidé mencionar algo, escríbelo en la caja de comentarios. Estaré gustoso de leerlo. Recuerda suscribirte y darle like y activar la campanita para que no te pierdas de nada. Yo soy Erigol y nos vemos en una próxima. Y como siempre, ¡RUGE MELGAR!